Hola amores, soy Laura Sánchez, bienvenidos a este video. Hace rato no hacía un tutorial así de solo, solo maquillaje, así que espero que les guste muchísimo. Este look lo subí a mi Instagram y ustedes quedaron súper enamorados, así que aquí está el tutorial que les prometí. Vamos a comenzar, ya saben, por los ojos, como siempre, como me gusta a mí. Vamos a poner un poquito de corrector en los párpados, un poquito de base para sombras y eso va a hacer que el tono de los párpados quede más uniforme y así las sombras se ven más pigmentadas, duran mucho más tiempo, son más fáciles de difuminar, etc. Tienen muchos beneficios. Vamos ahora a aplicar sombra fucsia o rosada bien viva en todo el párpado móvil, todo el párpado móvil y hasta la cuenca y poco a poco vamos a ir difuminando y agregando más pigmento para lograr más intensidad. Ahora vamos a usar una sombra morada metalizada y vamos a empezar a concentrarla en la esquina exterior del párpado y poco a poco vamos difuminando. Puedes aplicarla con una brocha como más tupidita, más cortita y después volver a la brocha peluda que usamos al principio, la más grande para difuminar y suavizar esa conexión entre el morado y el rosado. Para oscurecer ahora más esa esquina exterior vamos a poner un color en crema negro o café oscuro. Puedes usar un lápiz, puedes usar un delineador en gel, algo en crema que se vaya a difuminar bien cremosito y vamos a ponerlo así como formando una V y después muy suavecito difuminándolo. No queremos que quede como una línea, un corte de contorno, sino simplemente que nos ayude a oscurecer esta parte y cuando ya está difuminado vamos a volver a poner esa sombra morada encima. Así es como hacemos que una sombra sea un poquito más oscura en los ojos sin necesidad de cambiar de color. Ahora desde la esquina interior vamos a tomar una brocha plana y vamos a ponerle corrector y vamos a limpiar como este medio círculo o media luna en el párpado. Esto lo que hace en mi caso es crear como un nuevo párpado, pero si la forma de tu párpado pues ya sea así entonces solamente sigue la forma de tu párpado natural. Aquí sentí que quería oscurecer más esa esquina exterior, así que le puse un poquito de sombra café y lo difuminé muy bien. La verdad no es muy oscuro, simplemente quería oscurecerlo un poquitico más. Y ahora sí les explico por qué limpié esta parte del ojo. Siempre que ponemos sombras de otro color, sobre todo si son más claras o son tonos vivos, a mí me gusta limpiar el párpado porque el color queda más como se ve en la paleta. Si lo pones encima de la sombra que está abajo se empieza a mezclar y pues no se ve igual ni se ve igual de vivo. Así que esto me gusta muchísimo hacerlo. Y como están viendo lo que estoy haciendo ahí es poner una sombra como metalizada pero clarita, es más o menos lila y la estoy aplicando dando toquecitos sobre el corrector para que se pegue bien al párpado. Y ahora para que el maquillaje se vea un poquito más neón, apliqué delineador en lápiz fucsia en la línea de agua del ojo y se ve súper súper bonito, asegúrate que tu lápiz es bien suavecito para que no te vaya a lastimar. Y también ese delineador vas a ponerlo debajo de las pestañas, no en la línea sino debajo de las pestañas. Y para sellarlo y difuminarlo vamos a aplicar otra vez la sombra fucsia o la rosada que pusimos al inicio sobre ese delineador fucsia. Y ahora con delineador negro vamos a delinear solamente la linecita de las pestañas pero más o menos como un tercio nomás del ojo y después con una brochita vamos a difuminarlo muy bien para que sea solamente como la línea de las pestañas se vea más oscurita. Y vamos a hacer arriba lo mismo, como crear un delineado pero solamente en un tercio del ojo en la esquina exterior y como lo estoy haciendo con lápiz no tiene que quedar perfecto porque después lo vamos a difuminar y se va a ver súper bonito. Vamos ahora con esta base que es de la marca Milk Makeup y nunca las había probado y la verdad tiene una cobertura increíble. Nunca, nunca me las había puesto, tenía como dos guardadas y hoy las probé y como ustedes pueden ver me tapa absolutamente todo. La verdad siento que se me fue la mano poniéndome base pero luego con la esponjita como que ya lo difumine bien y lo nivele bien por toda la cara y el cuello y después debajo de los ojos lo que estoy haciendo es aplicarme un corrector ese es el Shape Tape de la marca Tarte, ustedes saben que me gusta muchísimo y lo estoy poniendo en aquellas partes de la cara donde quiero más luz. Yo siempre me pongo la base un poquitito más oscura que mi tono de piel porque después el corrector me ayuda a iluminar muchísimo más y más o menos como que la cara queda automáticamente contorneada súper suave cuando uso una basecita más oscura y se ve después el corrector encima. Aquí me gusta asegurarme que estoy difuminando muy bien debajo de los ojos e iluminando muy bien debajo de los ojos porque siento que el maquillaje como que pum resalta muchísimo más. Vamos ahora con corrector oscuro y esto lo estoy haciendo para contornear mi cara vamos a poner un poquito de corrector debajo de los pómulos y con la ayuda de la brochita con la misma con la que difuminamos la base vamos a difuminar el contorno dando toquecitos y muy importante difuminarlo hacia arriba del pómulo así el efecto queda como bien logrado y se ve más bonito. Después de usar la brocha igual siempre me gusta pasar la esponjita para asegurarme que está bien suave y difuminado también vamos a probar estos nuevos polvos sueltos de la marca Milk tienen un color claro, uno medio y uno oscuro aunque son traslúcidos que quiere decir que no tienen mucho color si es bueno que si tu piel es oscura pues uses los oscuritos y si eres muy blanca pues uses los más claros yo me estoy poniendo aquí debajo de los ojos el color más claro y básicamente en todo el resto de la cara en donde me puse el corrector claro en la brocha que estoy usando ahorita lo que hice fue ponerle un poquito del polvo medio también de esos polvos sueltos de Milk y así me ayudé a difuminar el resto del polvo en toda la cara así no quedaba ni muy blanca ni muy oscura aplicamos un poquitico de rubor por supuesto y yo estoy usando el orgasmo de la marca NARS que me gusta muchísimo este es un nuevo truquito y ahí les va me estoy poniendo fijador de maquillaje antes de seguir con todo el resto del maquillaje para sellar como la piel o lo que llevo de la piel mientras me voy rellenando las cejas esto no es como el Fix Plus de MAC esto es un fijador que fija el maquillaje el Fix Plus como que hidrata un poquito más la piel también fija pero es más que todo para refrescar otra vez la piel y este fijador pues va a hacer que el maquillaje dure mucho más tiempo después lo que hago es rellenarme las cejas como les dije y acá iluminarme un poquito el arco de la ceja con esa misma sombra lila como duocromática que me puse en el párpado móvil y difuminamos de nuevo la parte rosadita con la brocha grande para que no quede así como que el corte muy brusco entre el lila y el rosado vamos ahora con el iluminador y esta es la parte más mágica de este maquillaje porque siento que el hecho de que ponga el fijador primero y después el iluminador como que hace que quede más derretido en la piel no sé, se ve súper bonito y es como que una nueva técnica que la verdad ahorita no me acuerdo en dónde la habré visto en canal de quién la habré visto pero me acuerdo ver que James Charles y Manny y Patrick Starr se ponen Fix Plus durante todo el maquillaje o sea no solamente el final sino durante todo el maquillaje entonces yo quise probar poniendo fijador, fijador y ya al final sí un poquito de Fix Plus a ver cómo se veía y me encantó y bueno aquí como estaban viendo me puse el iluminador en la parte más alta de los pómulos en la esquina interior del ojo para darle más luz y por supuesto en la nariz para que se vea súper súper delgadita el truco está en hacer una línea bien delgadita justo en el centro de la nariz y después un puntito también en la punta de la nariz y pum la nariz se ve súper delgada y bonita y bueno amores después agregué simplemente un labial en un tono nude como naranjita, medio coral agregué gloss y pestañas postizas y así quedó el maquillaje ya finalizado la verdad me gustó muchísimo es uno de mis favoritos de toda la vida creo hasta ahora me demoré como dos horas en hacerlo pero valió la pena y espero que les haya gustado muchísimo este tutorial los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video bye